El equipo a veces se desconecta y sigue siendo un pato de la pasada hoy, ha pasado en partidos de Copa, tiene momentos muy buenos y momentos que se desconecta. Bueno, al final es un equipo de primera ref, tienen buenos jugadores y está claro que en esos momentos si desconectas un poco los equipos te penalizan. Y bueno, pues al final aún así hemos salido remontar, hemos empatado la eliminatoria y bueno, pues al final de ganar contra corriente durante tanto tiempo es complicado. Que nos sirva pues de aprendizaje, nosotros tenemos un rival muy duro y al final aprender de los errores. ¿Tiene que servir las sensaciones buenas que deja el partido de hoy para la Liga? Totalmente, al final esto es una experiencia, aprendizaje, los palos sirven para levantarte, para mejorar y con eso hay que quedarse, ¿no? La actitud del equipo de 10, el sacrificio, la entrega y bueno, ya lo demás pues tendrá que seguir, tendrá que venir. Gracias Dani. Las palabras de Segovia con nuestro compañero David Matarrán tomando también las declaraciones ahora a Juan Silva, el autor del primer tanto de la noche aquí en la Copa del Rey entre la segoviana y el sexta.